hola bienvenidos una vez más a este vídeo blog de jagoloro bueno pues como podéis observar en el título de este vídeo vamos a continuar la serie de gameplays con los sims 4 y en esta ocasión vamos a comenzar una nueva serie de construcción que va a tratarse de hacer starter home es decir casas de inicio con simplemente el presupuesto de base de un sim cuando comienzas del juego es decir con solamente 20.000 simoleones lo primero de todo presentar es al personaje a Jean-Pierre Duchamp el señor del campo a Juan Pedro que nos va a seguir en esta serie que estoy abriendo hoy con este primer capítulo para construir starter home en los sims 4 bueno como digo solamente es el primer episodio de muchos espero que vengan esta serie de starter home y espero que os guste el resultado final de este vídeo y espero que sobre todo estéis atentos y veáis cierto potencial de cómo puede evolucionar mi capacidad de hacer casas con tan poco dinero y que pues eso sigáis esta serie y bueno creo que puede dar un poco más de dinamismo al canal al tener esta serie dentro de los tipos de vídeo de gameplays que voy a empezar a hacer a partir de 2021 así que estáis empezando a ver un poco cómo está siendo esta construcción la verdad que no sabe muy bien cómo hacerla quería dar un toque bastante rústico bastante tradicional bastante típico porque la verdad que con tan poco dinero en un terreno por muy barato que sea el más pequeño posible pues es mucho dinero y es decir además que cuando empecé a hacer esta casa estaba tan virgen que es que no sé ni cómo puede hacer esto sin los trucos que ahora conozco de mover los objetos de que aparezcan cosas del modo de bloqueo de cosas que aparecen que no puedes comprar pero que aparecen cuando montes ciertas claves en fin ciertas cosillas que obviamente ahora me parecen tan básicas y que ya no se construye sillas que pues en esta ocasión vais a ver que es un vídeo totalmente básico con el juego de base además pero bueno la idea es precisamente esa ver un poquillo la evolución de cómo plantea una primera casa con simplemente ese presupuesto tan mínimo y tan reducido de 20.000 simoleones y puedes ver precisamente esa evolución que puede hacer desde ahora que estoy comenzando a descubrir el videojuego hasta que consiga más packs hasta que tenga más objetos hasta que me desembola mucho mejor en formas de construir hasta que se me ocurren otras ideas de estilos de casa así que nada los dejo con la cámara rápida de la construcción que diseñan un poco para este señor y nos vemos en el próximo vídeo y mientras tanto y como siempre soy bueno sé bye bye y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.